Por las 8 de la mañana, 7 minutos. Vamos a establecer otro contacto con Evelyn, porque tenemos que hablar de la jornada de vacunación que ya está vigente, que la gente tiene que empezar a protegerse para esta etapa de otoño-invierno. Evelyn, estamos con vos. Gracias, Chiche. Totalmente. Nosotros ya ayer estuvimos acompañando lo que fue el lanzamiento oficial de esta campaña de vacunación invierno 2023. Hoy podemos decir que es el día 2 y queremos mostrarles la cantidad de personas que están aguardando a estas horas para recibir la dosis correspondiente en la 18ª región sanitaria aquí sobre la calle Brasil. Realmente muy buena repercusión teniendo en cuenta que observamos a varios adultos mayores, por ejemplo, niños también. De hecho, que la convocatoria es para la población en general, pero sabemos que el grupo de riesgo, el grupo vulnerable especialmente, debe acceder a estas dosis que son gratuitas y que tienen a mano aquí en la 18ª región sanitaria. Ustedes saben que hay ciertos requisitos que se deben cumplir, ciertas indicaciones. Por ende, queremos hacer un poco el repaso. Es quien siempre nos ayuda, nos orienta también, licenciada, y en este caso, hablar un poco de tres vacunas tenemos. Contra el COVID-19 tenemos la Neumo 23 y también influenza. A no olvidarnos de la influenza, licenciada, porque se viene el cambio de clima. Muy buenos días a la gran audiencia. Claro que sí, estamos con la apertura de la campaña de inviernos. Así como usted está indicando, tenemos la influenza, tenemos la Pneumo 23, que va direccionado a los adultos mayores a partir de 60 años en adelante. Y también a las personas que presentan alguna patología, que tienen que traer una indicación médica, verá, firmado por un neumólogo para que puedan recibir dicha vacuna. Ese es un dato importante, licenciada. Solamente con indicación médica el adulto mayor puede acceder a la Neumo 23? Al adulto menor de 60 años, menor de 60, los de 60 años en adelante no necesitan de indicación médica. Pero los menores que van a recibir, entonces, sí necesitan de una indicación médica firmado por un neumólogo, en donde manifieste por el motivo por el cual se tiene que aplicar. Claro, la necesidad. ¿Y los niños? Y los niños, y completando, verá, nuestra vacuna, que es contra la influenza, verá, que ahora estamos prácticamente entrando ya en la época con los cambios climáticos y eso, verá. Precisamos que la gente venga la mayor cantidad posible para ser inmunizado. Los niños a partir de seis meses ya pueden recibir la vacuna contra la influenza. ¿Qué tal los compañeros del estudio? Yo, licenciada, Chiche, Paola, Caníbal, quiera hacernos una consulta. Sí, Evelyn, saludos a la licenciada. Simplemente, ¿basta, es suficiente que la persona sea mayor de 60 años para que acceda a la Neumo 23? ¿O otra condicionante es, por ejemplo, carecer de todo tipo de vacunas? No, las personas que tengan 60 años y más pueden recibir sin ninguna indicación médica la Neumo 23. No hay inconveniente en eso. Los menores de 60 años en adelante es lo que tienen que tener una indicación médica. Perfectísimo. ¿Con la cédula nada más 60 años en adelante entonces? Exactamente, sí. Y hay que recordar, ¿verdad?, que la Neumo 23 se aplica cada cinco años, ¿verdad? Cada, mira. Si tienen, si el año pasado ya se han inmunizado con la Neumo 23, este año ya no reciben. Cada cinco años hay que aplicarse la Neumo 23. Ya, perfectísimo. ¿Y en caso de los niños, por ejemplo? Y los niños, como les digo, ¿verdad?, la influenza estaría recibiendo a partir de los seis meses en adelante. Y en cuanto a la Neumo, tenemos, ¿verdad?, como les digo, tienen que tener una indicación médica. Importante repasar estos datos, licenciada, porque de repente la gente viene, no recuerda muy bien. ¿Qué es lo que hay que traer también para poder acceder a la dosis? Lo ideal es la cédula de identidad, por supuesto, ¿verdad?, y también el carnet de vacunación, ¿verdad?, en donde con nuestro sistema informático de registro electrónico estamos revisando cuándo se aplicó, qué le falta, qué dosis, entonces hasta podemos actualizarle las dosis que le faltan. ¿Y las dosis en simultáneo, licenciada, por ejemplo, a un adulto que se aplica la Neumo 23 y ya aprovecha y se pone la influenza? Así mismo, eso es lo ideal, ¿verdad?, eso es lo que queremos, que se apliquen la Neumo 23 con la influenza, juntamente. ¿No hay ninguna contraindicación? No hay ninguna contraindicación o puede suceder también el caso que se haga su influenza y le falte la COVID, la viva lente, ¿verdad?, entonces contra COVID, entonces también se le puede aplicar eso. Pero sí podría pasar, licenciada, lo que de repente ya nos ha pasado con las dosis del COVID-19 o mismo la influenza, un poquito de fiebre, dolor en el brazo, son síntomas normales, podemos decir. Exactamente, así, tal cual como usted le está indicando, así mismo. No hay nada... No hay nada fuera de lo normal, todo, sabemos, ¿verdad?, que la parte de donde fue inoculado tiene una parte de induración, ¿verdad?, de los músculos y nada, nada prácticamente. ¿Dolor de cabeza? No, nada, nada de eso, no tenemos eso. Porque en caso de que se presente otra alteración, ¿debemos acudir al médico? Por supuesto, es lo que queremos, ¿verdad?, conocer cuáles serían las reacciones, pero generalmente cero reacción. Licenciada, ¿cómo están trabajando aquí en la 18ª región? Porque sabemos que es un punto medio, muchos trabajadores en la zona quienes aprovechan un tiempito para venir a normalizar su esquema. ¿Cómo es el horario de atención? El horario de atención de la 18ª es de 6.30 de la mañana a 17 horas, en horario continuado. Tenemos, como verás, tenemos varios lugares donde... Varios puestos, ¿verdad?, que hemos habilitado justamente para darle la mayor oportunidad que la gente venga, se vacune y se retire de vuelta. ¿Las embarazadas? Las embarazadas pueden recibir la influenza. ¿Las que están, las que son lactantes? También, también, sin problema. ¿Y la dosis contra el COVID anual también? Sí, sí. Así es. A partir de 18 años en adelante, nuestra COVID anual. 18 años en adelante, eso es importante también recordar, porque no tenemos que olvidarnos de esa dosis única. Así mismo que es nuestra, la viva lente, ¿verdad?, que la dosis única, como dice, ¿verdad?, es una vez en el año que va, ya no más como los anteriores, ¿verdad?, que tenemos que aplicar en varias etapas. ¿En caso de que algún adulto mayor nos pueda descender del auto, por ejemplo, se puede... Tenemos también brigadas móviles que se van, ustedes ya estarán constatándolo ahora mismo, ¿verdad?, que se van, le hacen enfrente. Hacemos todo lo posible para darle mayor confort a todos nuestros usuarios que llegan al servicio. Y es, de hecho, demasiado importante destacar esto, porque si volvemos a salir acá con Williams, les vamos a mostrar cómo también desde afuera hay un importante movimiento, incluso de vehículos. Entonces, si alguno tiene un poco la limitación de llegar, según nos dice aquí la licenciada, entonces se va a tener esa consideración, ¿verdad?, fíjense. Hay también personal aquí afuera que nos va a estar ayudando en caso de que alguien necesite y no pueda descender del vehículo. Evelin, una consulta. De repente hay gente que no se puso ni una sola dosis de la vacuna contra el COVID-19, por ejemplo, ¿verdad? Dice, yo no me puse ninguna vacuna contra el COVID-19, no me vacuné todavía. ¿Puedo recibir esta vivalente ahora? ¿Puedo ir a vacunarme contra la vivalente? Dice, licenciada, una consulta importante acá de Aníbal. Si alguien, por ejemplo, que nunca se aplicó la dosis contra el COVID-19 y ahora, si finalmente ya quiere recibir, ¿puede aplicarse? Claro que sí, se puede. Si puede, se puede hacer esa primera dosis. ¿Sería su primera dosis? Su primera dosis. ¿Y sería anual también? También. Lo que quiero recordarle a la gran audiencia, ¿verdad? Es que no solamente en la 18ª tenemos el servicio de vacunación. Tenemos en todos los hospitales, cabecera, ya sea en el Hospital San Pablo, Trinidad, Loma Puita y Barrio Obrero, están de, así como nosotros, ¿verdad? De 7 a 17 horas y en todos los servicios, en todas las unidades de salud familiar, en todos los servicios tenemos servicios de vacunación en forma continua todos los días. Los sábados y domingos también tenemos en los hospitales cabecera, entonces no hay motivo para que la ciudadanía no vaya a, no acuda, ¿verdad?, para ser inmunizado. Por todos lados tenemos. Importantísimo destacar esto y también me gustaría hablar aquí con algunas de las personas. Claro que sí. Que están esperando, ¿qué tal señora? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días. ¿Qué dosis va a recibir? Yo no me voy a poner las tres juntas, yo me voy a poner ahora la influencia y la neumococo y voy a esperar un mes para aplicarme la bivalente. Ah, muy bien, la tiene clara. Por decisión personal. Ahí está, va a venir otra vez ella sin ningún problema, pero igual le recordamos a los televidentes que sí se pueden aplicar las dosis de manera simultánea, que no hay ninguna contraindicación médica, así que como pueden observar, varias personas entonces a estas horas aguardando su turno dos puestos concretamente donde se están realizando las aplicaciones. Teniendo en cuenta de que este horario es favorable, hay poca gente. Si hay una persona con discapacidad o con algún impedimento lo pueden hacer desde el vehículo. Lo dijo muy bien la licenciada, en los centros de cabecera se están aplicando las vacunas. Hoy también vamos a conocer que en ABC Color se está aplicando. Como así también el jueves aquí en el canal. Esto es netamente para poder acercar estas más de 2.700.000 dosis que vamos a estar teniendo para este periodo importantísimo de vacunación que arrancó oficialmente el día de ayer.